Soy originaria del pueblo de Huastepe. A mi criterio y considero que es el del pueblo en general, estamos pésimamente mal. Posiblemente a futuro la ampliación de la carretera nos traiga algún beneficio, pero durante más de dos años nos ha traído un perjuicio total. No les pagaron la tierra, no se la pagaron. Lo que les pagaron fue la siembra, que en ese tiempo les dieron 5 mil pesos cada equidatario. Por siembra. Por la totalidad de cada parcela. Dicen que todavía van a querer pelear porque les pagaron la siembra, no la tierra. Incluso don Jacinto Paredes nunca aceptó. Nunca le dieron nada porque se hicieron la autopista y nunca le pagaron nada. ¿Y para cuándo terminen? ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Ves que la red de agua dicen que ya la habían arreglado y apenas están rascando frente a Dorados para conectar. Decía el ingeniero que no, que ya se conectaron, que ya estaba el agua igual. No, todavía no. Ya estaba arreglado todo. ¿Cómo iban a conectar si no estaba el tubo? Apenas lo están poniendo. O sea que a la colonia, pasando el puente, los dejaron sin agua por meses o años. ¿Y cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Ya van a ser? Ya van para tres años. ¿No tienen agua? ¡Democidad somos todos! ¡Democidad somos todos! ¡Democidad somos todos! Ahora, este listón se está utilizando nuevamente a más de casi 18 años, 17 por ahí. nuevamente en defensa del territorio de Tepoztlán. ... ... Le exigimos al autodenominado Frente de la Defensa de Tepoztlán que abandone su actitud oportunista y violenta, que enmascara sus intereses personales, que no se amparen personas de otros lugares, que deje de secuestrar nuestra herencia de lucha milenaria, que no se da cuenta que son un puñado de solitarios aislados de la comunidad y que entienda que la paciencia del pueblo tiene un límite. Y el límite llegó hoy, compañeros. ¡Tepoztlán está unido! No sé si esté permitido firmar las ciegas y nada más por qué. Nada más por decir sí a la autopista, pues no se puede. Tiene que haber un por qué sí o un por qué no. Ve que dicen que va a haber más trabajo. ¡Trabajo madre! Es que ese trabajo de 150 pesos, ¿a poco es trabajo? Es una explotación. La autopista es un beneficio y la mayoría de los paseos estamos a favor de la autopista. ¿Ustedes comuneras o pobladores? ¡No! ¡Yo soy santa serón solista para servirte! ¡Nada más! Fuimos golpeados, el profesor. El profesor, un compañero menor de edad, lo agarraron y lo estaban horcando. Nos golpean con toletes a mano. Ellos nos superaban en número y llegaron de una manera arbitraria cuando la orden la dio la secretaria del subsecretario del gobierno del estado. No se vale. Más o menos como unos 100 tradecos, trabajadores armados con palos y palas, y también para hacer presión y respaldar a los ganaderos que nos empezaron a golpear. ¡No hagan la presión! ¡No hagan la presión! ¡No hagan la presión! ¡No hagan la presión! ¿por qué lo están deteniendo? ¿por qué lo están deteniendo? ¡Vámonos! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Es menor de edad ¡No se los pueden llevar! ¿Qué hizo? ¡No se lo pueden llevar! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo, pendejo? ¡Járate! 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 ¡Pónganse en frente! Ahorita de que nos dicen que es un progreso, ¿cuál progreso? El progreso para los pobres no son. El progreso es para los grandes empresarios transnacionales y los pocos que son, que nos dominan a nosotros, los pobres, porque son, por gracias, son muchísimos mexicanos para los pocos que nos están dominando. Y entonces yo aquí he platicado con mi esposo y con muchas personas, he dicho, pues vamos a ser esclavos en nuestro propio país. El problema que existe aquí en Tepoztlán es totalmente grave. Así de grave les digo porque las cosas que se están sucediendo en realidad son totalmente arbitrarias. Así hay una corrupción notable y todo así es ilegítimo. En primer lugar el cerro, que lo van a destruir, ¿por qué? Porque si al meter esa maquinaria se va a debilitar y se vienen los derrumbes, ¿sí? Y entonces, porque no puede ser que yo, que fui el sábado, vi hasta dónde supuestamente ellos tienen el límite de donde ellos dicen que compraron. Y entonces veo que como a unos 20 metros más adentro, a donde está la mate amarillo, que es lo que también se está defendiendo, porque está en una roca muy grande y es el único que vemos que pues da tristeza, porque, uy, de aquí a cuando veremos otro árbol de esa forma, ¿no? Y fuimos y vimos cómo está de hermoso ahí. Entonces para mí no son dos carriles que van a aumentar. Ahí para mí, a mi idea, pienso que el gobierno compró para hacer algunos hoteles o algunos comercios grandes. Y ahora ellos bonitamente empezaron a decir que ya tenían el derecho de vía. ¿Cuál derecho de vía si ni siquiera terminaron de pagarlo primero? La verdad es que no, ellos son arbitrarios. Se marcan hasta donde se les antoja. Y como no podían construir o no podían meterse, pues porque no lo han pagado. Apenas les pagaron a los ejidatarios, como antes dije, ¿no? Y ahora a los comuneros tampoco según les han pagado, porque es zona arqueológica por donde pasan, quieren ampliar, ¿no?, esta autopista. Luego el decreto de 1937 en donde se declara Parque Nacional del Tepozteco y tiene zonas protegidas a perpetuidad. Luego el decreto de 1988 en donde Tepoztlán y otros pueblos forman parte del corredor biológico a Jusco-Chichinauzi. Y ese corredor biológico en realidad tiene ahí flora y fauna que no se encuentra en ninguna otra parte del planeta. Luego está el programa territorial, el programa, ¿no?, desde ecológico, territorial, que es el POET. No lo respetan. Quiero que todos los vecinos de Tepoztlán, de todo corazón, les suplico que recapaciten, que entiendan, que ayuden, que nos unamos para que seamos más fuertes. Necesitamos a toda la gente, a toda la gente reflexiva, a esa gente que ha abierto su conciencia para defender a la flora y a la fauna. Súmense, se los pido así con todo el corazón y con toda humildad porque Tepoztlán nos necesita. Tepoztlán nos necesita.